como tú quieras vale que pasa peña ira me lo habéis dicho unos pocos el otro día cuando sabí un vídeo de la consola esta que le hicieron remir al celda precisamente bueno al celda de la wii us me he confundido de la switch bueno eso que voy a aprovechar que tengo aquí unos cuantos sonidos del juego no he podido sacar muchos pero voy a aprovechar y le voy a hacer mis remises para ruboli voy a hacerle remises el primer paso sería meter la banda sonora del juego vale para hacerle remis esta era pero yo la he editado para que sea así el siguiente paso sería meterle una voz antes de que aparezca la base y después la pone así yo 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 vaya de la tina ni el chicle boomer toma esta es la boya pues si quedaría de antes vale antes de que salga la base ponemos tarjeta roja el siguiente paso sería ponerle una base para después de que suene la voz el próximo paso sería meterle una subida y en el último momento rompa ese el siguiente paso sería con los sonidos estos que va a venir vecino la lleva de volver el balón jajaja 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 pues con esos sonidos habría que hacer una melodía de bajo tal que así miren a eso iría justo después de la subida para que rompa vale espero que faltaría sería meterle más sonidos de celda y demás Yo, por ejemplo, he metido un par de sonidos así, durante el drop y demás. Todo esto es la bolita. ¿Qué va a jugar, pues? ¡Clin! ¡Monedita! ¡Dinero, dinero! No. Y bueno, ya tendríamos que ir al proyecto más o menos montado. Ahora lo que faltaría sería escucharlo y demás, a ver si ha quedado chuli. Por supuesto, ya soy ordenado. ¡Pim, pipi, pim! ¡Pim, pim, pim, pim! Vamos a escucharlo, a ver cómo ha quedado. ¡Toma! ¡Toma, jamón! ¡Pay, lim, 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 limón! ¡Pay! 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 Dime si te ha gustado porfa en los comentarios que yo creo que ha quedado más o menos chuli Si quieres escuchar la canción entera, completa, nada más que tú tienes que ir a mí que es la secundaria Que están todas las canciones, punyazo túnez, ¿vale? Fragoneta Así que nada chavales, muchas gracias por ver el vídeo y... ¿Cuál es tu animad favorita? ¡Avín! ¡La selva! ¡Hostia! ¡Piki! ¡Piki un poco! ¡Suscríbete!